Enes, vienes a un club que está en la máxima categoría del fútbol español, vienes a un club que tiene un gran objetivo que es seguir en la élite. Ya nos hemos enfrentado, algo nos conoces, y nuestra ilusión es cada mañana crecer y estamos convencidos que con tu juventud, con tus ganas, con tu fútbol, pues todo eso lo vamos a conseguir. Siempre hay una competición, que siempre lucharé, daré todo lo que pueda, haré lo mejor que pueda para apoyar al equipo, para seguir creciendo juntos. Estoy contento de estar aquí en España, claro no es fácil cambiar la cultura a un país y si el idioma, yo sé turco, yo sé inglés, puedo hablarlos perfectamente, pero todavía tengo un problemilla con el idioma, con el castellano, pero poco a poco lo estoy aprendiendo, pero estoy contento de estar aquí en España. Y en el Villarreal tenemos dos delanteros, jugábamos como de dos delanteros, y ahora este estilo que tengo, que tendré aquí en Nevante, estoy acostumbrado más a este estilo. Por supuesto que estoy preparado, que he jugado muchos partidos en el Villarreal y creo que estoy preparado para comenzar a jugar con el equipo y conocer a mis compañeros. Estoy preparado para luchar. Era un partido muy difícil, levantéis un buen equipo y luchar contra ellos no era fácil y la pasión y la agresividad me gustó sinceramente. Gracias. Gracias. Gracias.